Raúl Iturral de Olvera, coordinador general de la UCBEC, informó que solo quedan pendientes mil escuelas por regresar a clases presenciales, ello debido a que se encuentran aún en mantenimiento. Sin embargo, se espera a mediados de marzo, cuando se terminen los trabajos. Recordó que el regreso a clases está dirigido a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, de manera obligatoria. Sin embargo, las instituciones deben cumplir con el protocolo establecido. La operatividad será híbrida, es decir, asistirá a un porcentaje de alumnos presencialmente y los otros le darán seguimiento a través de las clases en línea y se mantendrá así hasta nuevas disposiciones. A partir de marzo vamos a iniciar ya el proceso que va a desembocar en que estén el 100% de los planteles con clases presenciales. Claro que mientras la pandemia no sea oficialmente se tenga un posicionamiento de que ha terminado, de que ha concluido, y como ustedes saben, eso solamente lo pueden hacer las autoridades sanitarias, pues estaremos en un esquema híbrido. Se proyecta que para abril se cuente al 100% con las escuelas de manera presencial, por lo que las instituciones que aún no cuenten con sus protocolos deberán regularizarse en los primeros días de marzo. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.